Bueno gente, ha salido nueva doble mejora de 86, de la cual seguramente estaréis viendo un vídeo en el canal de Youtube en el que voy a explicar algo que me parece un poco ilógico, a la vez que un poco feo el tema de que hayan pedido media 86 para este SBC que estáis viendo aquí, vale, la doble mejora 86 aparte ha salido una mejora de icono delantero por si no habéis enterado y estáis viendo este vídeo o estáis viendo los nuevos SBC porque pues os ha dado la decha de verlo ahora o porque habéis llegado de trabajar o simplemente estáis estudiando y no habéis enterado de nada pues en este vídeo que sepáis que han sacado estos dos SBCs, aparte han sacado otro pero bueno, tampoco interesa mucho pero bueno, han sacado esta doble mejora que no os recomiendo hacer pero si os la vais a hacer es que la guardéis para los TOTS porque si os fijáis quedan 3 días y en 3 días se nos va esta mejora, ¿qué van a hacer? pues que si tú no lo haces, pues seguramente tendrás menos posibilidad de que toque un TOTS en estos de la Premiere yo os recomendaría que ahora mismo que esta mejora, ¿vale? que, bueno, que vale cerca de hasta 170.000 monedas de hecho le voy a hacer una foto y lo voy a añadir en pantalla ahora mismo, o sea, ni voy a editar mucho más el vídeo, ¿vale? o sea, vais a escuchar ahí que le acabo de hacer una foto, si tengo puesto el sonido, claro aquí está, ¿vale? mirad la imagen que os voy a poner ahora mismo en pantalla para que vosotros veáis que esto literalmente es algo que a mí me parece bastante, bastante desorbitado de hecho muchos en el directo habéis opinado que es un robo, o sea, que es un robo el tema de casi 170.000 monedas por una mejora que actualmente los jugadores de May 86, si no me equivoco, están por bueno, creo que estaban cerca de 17.000, 18.000 monedas, capaz que hayan subido un poco incluso sea un poco más cara la mejorita esta, pero bueno, vamos a visitar por ejemplo a cualquier jugador de May 86, vamos a mirar un momento Footbeam que es la carta más barata, se supone que ahora mismo de May 86 estamos hablando que es un TOTS, ¿vale? o sea, un TOTS, estaban a 17k las medias y actualmente están por 20, o sea, han subido 3.000 monedas, lo que son las medias 86 ahora mismo por lo cual, este SBC te va a salir cerca de hasta 200.000 monedas, ¿vale? cerca de hasta 200.000 monedas puede llegar hasta 6 incluso, ¿vale? entonces, intentar de esta manera si queréis hacerlo que os salga gratis, porque si lo vais a hacer pagando monedas, la rentabilidad va a ser cero porque estamos hablando de que hay TOTS que valen actualmente 20.000 monedas y si tú la abres ahora, bueno, que a lo mejor la abres el viernes y tienes menos probabilidades de que te toque un TOTS porque estamos hablando de que, bueno, pues hay menos posibilidades de que te toque un TOTS de la premia y que te toque un TOTS de esto entonces ya depende de como tú lo quieras ver, pero vamos, la rentabilidad es creo que muy poca, estamos hablando de que hay cartas de TOTS que actualmente te pueden tocar en este SBC de doble mejora 86, que estamos hablando que te pueden salir dos TOTS perfectamente, que valgan 20k y te hayas dejado 160.000 monedas y recuperes solo 40, entonces, esto es un punto bastante negativo para esta doble mejora que han sacado y creo que no es nada recomendable si no os sale gratis si os dejáis 40k, pues mira, porque es lo mínimo que te va a tocar pero si no te dejas 40k y te vas a dejar mucho más, no la hagas, ¿vale? yo os digo, yo la voy a completar, pero me voy a esperar a la Premier, ¿vale? los TOTS de la Premier, que seguramente sea mucho más interesante y hay más cositas o más jugosillas, hay más cosas jugosas en estos SBC, ¿vale? entonces yo os digo, yo la voy a completar, pero la voy a abrir el viernes, ¿vale? así que estaremos en directo en Twitch por si queréis verme de todas formas creo que incluso podremos hacer hasta directo en canal de YouTube bueno, como podéis comprobar, se meten bastantes medias a ver si pone otras cosas, ¿vale? si pone otras cosas probablemente no meta tantas medias como tal pero bueno, yo he metido ahora mismo un media 86, un 85, un 88, un 85, un 84, un 84, un 87, 86, 86, 84, 85 o sea, son bastantes medias las cosas como son, no son pocas o sea, no es que sea que estamos hablando de, bueno, meto 10 media 83 y meto 2 media 88, 89, no o sea, estamos hablando de que son bastantes medias de las que estamos metiendo y que, si os fijáis, estamos metiendo un media 88 que probablemente no me toque ni un media 88 y también estamos metiendo dos media 86 que probablemente también me toque estas dos medias o sea, me van a tocar, imagínate, estas dos medias y probablemente me toque un 87 entonces, estoy metiendo muchas medias 85 de las cuales seguramente no vayan ni a recuperar si me toque un media 90, pues mira, se acepta, vale, pero aún así es complicado de que toquen cosas, vale así que gente, os recomiendo que sí, yo la voy a completar para que la veáis ahora mismo yo la acabo de completar, pero me la voy a guardar para este top de la Premier que viene ahora en nada, vale que viene ahora en nada, que se supone que esté bien así que gente, muchas gracias por ver el vídeo, gracias por estar ahí, suscribirse, dejar un like muy importante para que la gente esto lo sepa y dicho esto, nos vemos en la próxima y en próximos vídeos, adiós